20 ni son de la serie original en un minuto el héroe de tu infancia sin importar si lo viste el año 2005 el 2010 o el 2032 si tienes vibes un poco nostálgicas podemos decir que es el mejor portador de la unidrix verdaderamente no lo sabemos un niño un poco berrinchudo tontito y sin duda alguna insolente es no me puedes decir qué hacer no eres mi papá espera espera este es el héroe de tu infancia vaya hey pero tiene cosas buenas como por ejemplo hay también bueno tiene aliens sabe pelear es como si tuviese integrada la habilidad porque un niño de 10 años tiene que ser sí o sí serio badass y esas cosas que le gusta la gente sí eso creo pero podemos destacar que siempre sabe salir de apuros en más de una ocasión es bastante creativo al momento del apretar el dial y que se ha preocupado por proteger a los que quiere y también es furro y